Señor Pablo Escobar Gaviria, la ciudadanía de la estrella exalta su espíritu cívico. El diario El Espectador lideró públicamente el rechazo a la influencia del narcotráfico en la sociedad. No, es que el asunto es que El Espectador la tomó fue contra Pablo Escobar. La ubicación como el periódico de El Espectador que representa la vocería de la oligarquía colombiana. Entonces todo lo que tuvieran que decir en contra de Pablo Escobar, si fuera de verdad o mentira, ellos eran los primeros en asumir la noticia. Esa empresa periodística que distorsiona la noticia, que le inyecta ese veneno morboso y dañino y que ataca a las personas. Entonces ya era un poder contra otro poder y eran enemigos además de eso. En realidad no quería ser duro en mis expresiones con el periódico de El Espectador, pero ustedes han visto los ataques y las calumnias que ha estado lanzando últimamente contra nuestros programas. Ellos mismos se declararon enemigos de Pablo. Dice, mano, ¿qué le tocó a Pablo? Las autoridades acusan a Escobar del asesinato de Guillermo Cano, director de este diario, el 17 de diciembre de 1986. Y de haber dinamitado su sede. Pablo Escobar empieza a ser investigado y perseguido por las autoridades. Aún así lo arriesgaba todo por estar en las celebraciones con su familia. La primera comunión de su hijo Juan Pablo. En la fiesta de la primera comunión de Juan Pablo había una preocupación y era tal vez la seguridad de todos nosotros en la parte relacionada de pronto con un secuestro o algo así. Por eso es que la fiesta no se da en un sitio público, sino que se da en el edificio Mónaco, que fue el edificio donde le pusieron la bomba. El 13 de enero de 1988 explota un carro bomba en el edificio Mónaco. El llamado Cartel de Cali, su gran competidor en el negocio de la cocaína, decide desafiar la hegemonía militar de Escobar. A las 5 de la mañana me llamó y me dijo, mamá, en el estico empiezan a dar las noticias de que me pusieron una bomba en Mónaco. Pero es que yo le estoy hablando porque nada me pasó a mí. La bomba iba contra él, porque él acababa de salir de su casa. Pablo nos llamó y nos advirtió que nos teníamos que cuidar y que por nosotros en familia de él íbamos a sufrir las consecuencias de esa guerra. Escobar ordena que se filmen los daños causados por la bomba. El atentado se convertiría en el principio de la guerra abierta que le declaró al país. Y él no dejaba de decir, yo no, si a mí me dañaron, me dañaron el corazón, fue porque yo mismo me pusieron la primera vez. Los problemas de Escobar se multiplican. Luis Carlos Galán, el hombre que había truncado sus aspiraciones políticas, era en 1989 uno de los candidatos favoritos para alcanzar la presidencia. Pablo Escobar es acusado de ordenar la muerte de Galán. Su familia guarda grabaciones de los noticieros que veían con angustia. Se conforma una fuerza especial de la policía con el objetivo único de capturar. Denuncia a los narcotraficantes. Lo que más me dolió en el alma que quisiera haberme muerto cuando eso, cuando lo sacaban y hacían tantos millones por la cabeza de Pablo. Yo le decía a Pablo, era, Pablo, ¿oíste las noticias? Ay, sí, mamá, pero no le ponga a creer que todo es, todo lo que están diciendo lo hago yo. No, mamá, yo no soy tan malo. Y a la primera que le contaría yo lo que voy a hacer, sería usted. No, no crea todo lo que le diga. No voy a decir que soy un santo. Pero si me volvieron malo, ¿yo qué voy a hacer?